Llegó Funes y acabó con esto Bueno amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal En esta ocasión lo encontramos aquí en Lumber Taekwondo Vamos a probar cuánto dinero nos da traer madera de hielo Se podría decir Porque la última vez que hice un video de esto fue con la madera roja Que con 4 árboles me dio una cierta cantidad de dinero Que tampoco fue tan mal Pero me estuvieron por ahí comentando que la mejor madera Para hacer dinero era la madera de escarcho de hielo Pero si no estoy mal es esta Entonces vamos a ir a la madera Por si no saben donde es pues Estamos ubicados un poquito a las afueras Bueno a las afueras no Sino de la tienda La tienda si pueden ver está por allí Acá está mi vaso, o sea estaría la parte de atrás Y hacia este lado encontramos esta Digamos así que como cueva pero está cerrada Entonces nos metemos por aquí No veo nada Y aquí detonamos esta vaina Para poder pasar Entonces ahorita vamos a seguir Después de detonar eso En teoría se destapa todo el camino Y ya podemos seguir el camino común y corriente Exactamente Entonces llevamos otra TNT porque lo más probable es que cuando volvamos Este cerrado Entonces lo tenemos que volver a reabrir Entonces nos venimos por todo este ladito Hasta llegar a una montaña que comenzamos a subir Entonces vamos a ir bien Bueno pues ya llegamos por aquí Entonces por aquí vamos subiendo por toda esta parte Ya nos separamos un poco de la nieve Y seguimos por toda esta parte Que me cogió preciso la noche pero Pues así al menos alumbra un poquito más la madera Aunque creo que ni alumbra pero Así la podemos ver mejor porque es blanca de por sí Entonces venimos por todo este lado Bueno una vez hayamos llegado aquí Nos venimos Si no estoy mal era por aquí o algo así Pero bueno No era por acá Entonces nos venimos por aquí a pie Y como pueden ver Hay un puente Si logran ver esto así Entonces nos tenemos que ir caminando por todo esto Hasta llegar a la madera Entonces lo estarán viendo en cámara rápido Bueno pues ya llegamos aquí a la madera Mis amigos Quiero mandar un saludo para el amigo MiguelTroz987 Y Sahidra2 Entonces Aquí estamos en los palitos Si ven No brillan Me equivoqué Pero pues son pequeñitos Pero dicen que esto dan pues Su buena plata Como pueden ver aquí hay como un Una rampa No sé si se alcanza a ver bien Entonces por aquí se tiran los árboles Y vienen saliendo por allá en la porra Entonces Vamos a tirarnos Cuatro palitos Porque los palitos pues igual no son Grandes como tal Entonces vamos a cortarlos todos Y cuando los tenga todos aquí en un lugar Los tiramos Bueno amigos ya tenemos este árbol Tal vez hagamos un especial de Halloween En el sentido de que mostraré lo que salga de pronto en este momento Para que vengan y lo compren Pero bueno Entonces en lo que estamos Esta rampa Si no estoy mal Y recuerdo bien Llegan los árboles O sea los árboles le alcanzan a salir Entonces Tenemos cuatro palos Hay unos pequeñitos Otros grandes Entonces en lo posible tratan de cogerlos más grandes Pues yo voy a llevar así variados Entonces tiramos uno Bueno pues parece que iba como que empecuecado Entonces Quiere decir que si iba a llegar hasta la salida Tiramos el otro Uy dios Bueno Este grande si pasara por ahí A ver Lo tiramos Entonces así nos ahorramos sacar todos los árboles Si no que todos salen por aquí O sea nos lo vienen sacando Allí en la nieve Donde recién veníamos Entonces ahí tiramos el otro Y dios quiera Que se hayan llegado Porque si no nos toca hacer otra cosita Que vendría siendo Se vienen por aquí no Que vendría siendo devolvernos Para tirarnos por este barranco Para poder llegar y desatascar la madera Entonces Pero vamos a confiar en que está bien hecho el juego ¿Sabe? Y va a llegar la madera hasta abajo Además podemos ver creo que desde aquí Uy yo no veo nada abajo Miren Supuestamente la madera tiene que quedar Por aquí Ah bueno ya veo un tronco Como que si salieron Bueno pues ya Una vez hayamos bajado Ya está saliendo el sol Entonces está bueno por Una parte Pues al parecer Todos los árboles salieron ¿Saben? Si 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 Uno Dos Tres Y allá está el cuarto Bueno No No olviden O sea recuerden No olvidar En el camino está TNT Porque a mi también se me cayó ahorita Pero la recogí Porque es esencial Para salir Entonces Vamos a Talar todos los árboles Y lo vamos a llevar en el camino Bueno amigos Pues ya He cortado todos los árboles Aquí vamos a llevar Hasta el último trocito Para que hagan con Cuatro árboles Exactos O sea no voy a dejar ningún pedazo Nos vamos a volver O sea a volver a salir Mire como pueden ver Está cerrado Entonces menos mal Tenemos la TNT Oh eso parece Ah no si 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 la tenemos Se hacen un poco lejos Para que no vayan a Explotar el carro Algo así por el estilo La cogemos Que está por aquí Listo Y la llevamos Entonces La vamos a llevar Dejamos bien en el centro Porque En muchas ocasiones Me ha pasado que No se cae Digamos que Toda la estructura Entonces Quedan unos pedacitos Por ahí Vamos a dejarla bien Por aquí Detonamos Y corran Se hacen por aquí lejitos Y eso ya vuela Esa va Entonces ahí Ya el camino Estaría libre Y nos vamos Para la House Bueno Una vez aquí En la casa Voy a ver Si puedo meter Todo el camión Para Para simplemente Quitarlo Bueno amigos Pues ya Tenemos aquí El camión Con toda la madera Cargada Vamos a ver Cuanto nos logra Dar de De dinero Se podría decir Se podría decir Dios Pero No puedo Vacar más Dentro de la base Ojalá A ver Tenme eso Esta vaina Vamos a ir a venderla Menos mal La tienda Está aquí Nomás Al ladito Entonces A ver Cuanto nos da Supuestamente Aquí tengo Cuatro árboles De esta madera De hielo Y unos otros Pedacitos Que se me fueron Entonces Vamos a ver Cuanto nos da Tenemos 19.999.800 Digamos que 20 millones Tenemos Más o menos Entonces Se estarán preguntando Pero si eso es lo máximo No Él Obviamente Deja O sea La plata me va a sumar Cuando cierro el juego Es que me va a perder Pero Entonces Vamos a vender la maderita A ver Que tanto nos da Esta vaina Según lo que me decían Que era más cara Pues no es tan cara Porque la roja Si daba como 30 y algo En mil O no me acuerdo No recuerdo Bien cuánto era Pero Esta por cuatro árboles Nos dio prácticamente 17.900 O pues 18.000 Nos dio Entonces 18.000 Pues no es malo Tampoco es que sea Pues mal del todo Pero Si no estoy mal La roja Dio más dinero Entonces Espero les haya gustado Amigos Ya saben cuánto Da cuatro árboles Puede que yo haya cogido Los árboles Más pequeños posibles Y es que si Los cogí Los más pequeños Porque Si hubieran cogido Varios Del único grande Que traje De pronto Diera más dinero Entonces Espero les haya gustado Amigos Ya saben Aquí les haré De pronto un conteo De cuánto sería Con hartos árboles Entonces Espero les haya gustado Les haya servido Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau